Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver el último artículo de la TareaO que nos comenta que en los últimos tiempos, pues aquellos que utilizaban MyWatherIndicator para ver el tiempo, 0.6.3, han tenido problemas con el servidor meteorológico de Yahoo. Así que, aprovechando que quería migrarlo a Raring Rintail, ha estado resolviendo algunos bugs que había pendientes aunque le quedan algunos por resolver que espero poder reparar en las próximas semanas. Para poder utilizar el servicio meteorológico de Yahoo es necesario indicar el valor UO8 de la localidad de la que queremos conocer el pronóstico. El WAIT con W, W-O-E-I-D, o Where On Earth Identifiers, son indicadores únicos. Cuando implementé el servicio de Yahoo, pensé en la posibilidad de que fuera el usuario el que indicara el WAIT de su localidad pero esto me parece confuso para el usuario, así que para evitarlo lo que hacía era utilizar la API de Yahoo para en función de la localidad introducida por el usuario en el cuadro de diálogo determinar el WAIT. Sin embargo, hace unas semanas esta API ha dejado de funcionar. No sé si como consecuencia de la limpieza realizada por Yahoo o por algún otro tipo de razón. El asunto es que para resolver este problema he utilizado Yahoo Query Lenguaje un lenguaje con una sintaxis similar a SQL que permite hacer consultas en los diferentes servicios web de Yahoo. Con todo ello, para determinar el WAIT de una ubicación definida por sus coordenadas geográficas, longitud y latitud tan solo tenemos que hacer la siguiente consulta sustituyendo tanto por ciento S, tanto por ciento S por la latitud y la longitud. Es HTTP Query Yahoo Apis.com V1 Public YQL Interrogante Q Igual Select Asterisco From Geo Place Finder Vertex $S $S And G Flags Igual R Ampersand Format Igual JSON N La razón de hacerlo, utilizando las coordenadas geográficas, es porque todo MyWaterIndicator trabaja así, puesto que la mayoría de servicios meteorológicos admiten este tipo de valores para darte información que necesitas. MyWaterIndicator igual y WorldWaterOnline. WorldWaterOnline también ha cambiado algunas partes de su API, lo que me ha llevado a modificar la parte de comunicación con este servicio. WorldWaterOnline.com Unificado común y recuperó laiyongue del ordenador exposing la legislatura. WorldWaterOnline.com La instalación.com La instalación se hace del modo siguiente. En un terminal escribamos. escribimos sudo add apt repository ppa dos puntos atareado barra atareado sudo apt get update esta es la última versión del indicador está muy bien mejor que el que viene por defecto y si queréis yo no el widget no lo tengo instalado no lo tengo activado pero si queréis activarlo pues es muy vistoso vamos a ver si acaban los repositorios por cierto no sé si lo notaréis pero he cambiado de micro y esto es como de la noche al día no tengo que limpiar el audio ni nada es una maravilla el micro en el sonido lo es todo lo he comprobado ahora el problema es el sonido ambiente que graba tan bien que cualquier ruido externo pues se graba antes utilizaba un micro de diadema está más cerca de la boca claro no graba el ruido ambiente pero también graba mucho más ruido de fondo porque era peor y ante todo que sea usb los micros que utilicéis usb tiene una cantidad una diferencia de calidad abismal bueno por fin sudo apt get install may puede hacer indicador ya se está instalando lo cierto es que my water indicator lleva mucho trabajando de mantenimiento lleva mucho trabajo de mantenimiento al depender de servicios externos que modifican continuamente esto provoca errores de los que normalmente no soy responsable y me obliga a dedicarle tiempo para resolver el problema quitándole tiempo a la implementación de nuevas características en fin se trata de quejas al viento lo que tiene que venir además de resolver algunos bugs que todavía quedan pendientes y que no tengo muy claro de cómo darles carpetazo como puede ser el desajuste con el horario estoy pensando en añadir una nueva característica algo de animación de forma que cuando se te actualiza el tiempo te aparezca una nube un sol eso sigue animado otra nueva característica que me parece realmente interesante es poder sacar una gráfica con la evolución de los principales parámetros como temperatura humedad relativa sensación térmica etcétera en las últimas horas todo ello proporcionado por open water map que esto será una futura versión y hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo vamos a ver my water indicator funcionando perfectamente aquí pues nada más